Tres cosas de la semana. 1. Esa semana fue erradicada la reforma política en el Congreso de la República. Quiero escuchar los que piensan sobre esta reforma política donde tiene tres puntos importantes. La primera, la lista cerrada y paridad de género. La segunda, la financiación pública estatal para los partidos políticos. Dependiendo del número de curules, de credenciales, va a ser así su financiación estatal. Es decir, los partidos que tienen 20 credenciales van a tener muchísima más financiación que uno que tiene una sola credencial. Y tres, la función del Consejo Nacional Electoral. Se le van a quitar muchísimas herramientas y atribuciones al Consejo Nacional Electoral. Los escucho. El segundo punto es que fue aprobado en quinto debate en el Congreso de la República. Un proyecto tan importante que erradicamos junto a los otros dos senadores de En Marcha sobre el Sistema General de Participación en nuestro país. He escuchado a los gobernadores, he escuchado a los gobernantes, alcaldes, hablar del extremo centralismo que tiene nuestro país. ¿Cómo combatimos el centralismo? Con este acto legislativo que permite modificar el Sistema General de Participación. Que si llega a ser aprobado en los ocho debates que necesita este acto legislativo, un departamento como el Chocó va a recibir ocho veces más del presupuesto nacional. Que los municipios de categoría sexta van a recibir cerca de cinco a seis veces más del presupuesto. De que los alcaldes y los gobernadores no van a ser más de esos limoneros de venir de lunes a miércoles persiguiendo un ministro, persiguiendo un director del gobierno nacional para ver en cómo puede bajar unas placagüellas, una escuela, un colegio o un programa para su territorio. Con este acto legislativo vamos a descentralizar verdaderamente nuestro estado, las regiones, donde van a contar con una autonomía política y presupuestal. De que no van a tener que más depender del gobierno de turno, del presidente o del ministro de turno. Para el quinto debate le quedan tres debates para que sea este acto legislativo una realidad para todas las regiones apartadas de Colombia. ¡Gracias!